La nueva Chevrolet Montana solo obtuvo 3 estrellas de seguridad por la Latin NCAP Vamos a ver en este video que paso, que le falto a la pick up de Chevrolet Para conseguir esas 5 estrellas de seguridad por la Latin NCAP Y ademas de eso recordarles que son las primeras pruebas de la institucion de este año Vamos a ver todo al respecto sobre la seguridad de la Chevrolet Montana en este video Vamos a ver La Latin NCAP ha publicado los resultados de las pruebas de choque de la Chevrolet Montana Una de las pick up compactas mas populares del mercado La camioneta brasileña ha obtenido una calificación de 3 estrellas Demostrando un nivel de seguridad aceptable pero con un gran margen de mejora Recordemos que la Chevrolet Montana viene equipada de serie con 6 airbags y control de estabilidad Desde las versiones estándar Esto le ha permitido obtener buenos resultados en protección de ocupantes adultos en impactos frontales y laterales Sin embargo la protección en impactos laterales de poste y la protección para ocupantes infantiles Presenta un cierto riesgo para estos ocupantes La decisión del fabricante de colocar los dummies inflables mirando hacia el frente En lugar de hacerlos hacia atrás como recomiendan las mejores prácticas en este caso Ha influido negativamente en la calificación Además la ausencia de frenado autónomo de emergencia Ha limitado que la pick up pueda obtener las 5 estrellas de seguridad Esta calificación de 3 estrellas de la pick up No recuerda que los estándares de seguridad cada vez son más altos Y a la Chevrolet Montana no le bastó con equipar 6 airbags de serie Y los consumidores deben considerar que existen áreas donde la seguridad podría haber sido mejor Para el precio que ofrece la pick up Sobre todo en Ecuador y en otros países de la región La falta o la ausencia de frenado autónomo de emergencia y la protección infantil No son nada óptimas Lo cuales son aspectos a evaluar antes de tomar una decisión de compra Sobre todo en este caso Y es que la verdad Estas 3 estrellas de seguridad Quedan como un sabor amargo Sobre todo que pudo haber hecho algo mejor Chevrolet en este caso Recordemos que la Montana no ha sido de lo mejor en ventas de la marca en el país Y en algunos países cercanos Por lo que quizás este resultado podría afectar más todavía sus ventas Yo los leo ahí abajo en los comentarios Cuál es su opinión al respecto Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Faias Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 Gracias.